Llamamiento a todos los reservistas de la compañía anfibia número 113 Hermano reservista, el país te necesita Ven y participa del reentrenamiento anfibio del 24 al 28 de mayo Ejercicios de tiro, manejo de motores y zodiac, lectura de cartas, GPS, empleo de equipo de buceo y mucho más Reservista anfibio Juntos podemos fortalecer el desarrollo y la defensa de nuestro país Se remunerará a todos los reservistas que participen Informes, compañía anfibia número 113